La defensa de México no lució bien en este ataque, mostrando la fuerza y velocidad de la ofensiva brasileña. Brasil controló el juego casi por completo en los primeros 20 minutos. Sus pases precisos y rápida movilidad del balón dejaron a menudo a los jugadores mexicanos desesperados por alcanzarlos. Sin embargo, fue el portero mexicano Guillermo Ochoa quien mantuvo a su equipo en el juego con una serie de paradas espectaculares. En el minuto 33, México finalmente tuvo la oportunidad de empatar. Después de una buena jugada de pases, Raúl Jiménez logró enviar el balón al fondo de la red y así igualar el marcador a 1-1. Este gol despertó nuevas esperanzas en los aficionados mexicanos y dio al equipo impulso para el resto de la primera mitad. Brasil estaba decidido a recuperar el liderazgo. Justo antes del descanso, en el minuto 44, Neymar marcó un gol después de una brillante carrera en solitario para poner el marcador 2-1 a favor de Brasil. Este gol fue una muestra de sus habilidades excepcionales y puso una vez más bajo presión al equipo mexicano. En la segunda mitad, México intentó aumentar el ritmo y mostró algunos ataques prometedores. La defensa brasileña se mantuvo sólida y evitó más goles mexicanos. En cambio, Brasil aprovechó una oportunidad de contraataque en el minuto 70, cuando Richarlison llevó el balón sobre la línea y marcó el 3-1 final. La derrota fue especialmente dolorosa para México, ya que lucharon duro y crearon numerosas oportunidades. El encuentro entre México y Brasil fue un claro ejemplo de fútbol emocionante y ofreció a los espectadores momentos emocionantes. Además de las estrellas conocidas como Neymar y Gabriel Jesús, también destacaron jóvenes talentos que seguramente darán mucho de qué hablar en el futuro. El partido reafirma una vez más por qué Brasil sigue siendo un actor dominante en el fútbol internacional y por qué México, a pesar de la derrota, sigue siendo un rival a tener en cuenta. En las redes sociales, los fans y expertos debatieron apasionadamente sobre el partido. Muchos elogiaron la brillantez técnica del equipo brasileño y al mismo tiempo mostraron simpatía por el equipo mexicano, que a pesar de la derrota mostró un rendimiento impresionante. En resumen, el partido ofreció una gran cantidad de momentos destacados y demostró lo emocionante e impredecible que puede ser el fútbol. Mientras Brasil confirma su dominio en el fútbol internacional, México ha demostrado estar listo para competir con los mejores equipos del mundo. Este partido seguro que quedará en la memoria como un encuentro entre dos selecciones nacionales fuertes que encarnaron el espíritu y la pasión del fútbol. Autora con fecha, Anita Faque. Domingo 9 de junio de 24 Score.